La verdad que es un día muy especial para nosotros, porque poder hoy entregar una escritura significa mucho. Históricamente, año tras año se entregaban escrituras. Desde el año 2002, que la localidad no se entrega en escrituras. Fue la última entrega de escrituras. Luego el proceso pasó por distintas cuestiones. Hubo un proyecto de ley que hizo casi engorroso, entregaron una escritura, hasta que apareció este programa, Mi Escritura y un Derecho, que vino a resolver un vacío legal que tenemos muchos de los pueblos de la región sur, donde las tierras, si bien son municipales, corresponden al fisco de la provincia y tienen la administración del municipio. Por lo cual, hay toda una cuestión legal de por medio que no nos permite a veces tener la celeridad en la entrega de títulos. Este programa lo vino a solucionar y hoy vamos a entregar las primeras 27 escrituras. La verdad que hemos hecho un trabajo en conjunto muy importante. Hemos tenido cambios de paradigma, cambios de realidades de vida en las comisiones de fomento. Hemos tenido un plan de conectividad estratégico para todas las comisiones de fomento. Que es internet. Que es internet, obvio. Y hemos tenido el plan de Invernaderos Nutre en todas las comisiones de fomento. Algo que se le viene sumado a todos estos años de trabajo de un partido de gobierno, que junto somos Río Negro, que viene trabajando hace 10, 12 años con derechos para cada vecino y cada vecina de la región sur. Eso lo digo en todos lados. Que primero era la luz, el gas, la ayuda a los pequeños productores, el agua. Y nosotros encaminamos todo eso en conjunto con nuestra gobernadora para que nuestros vecinos vivan mejor. La verdad es que compartir esta emoción es realmente muy importante porque significa que se completa un derecho. La tenencia de la tierra no alcanza, hace falta tener el título de propiedad para ejercer el derecho pleno, para que los hijos puedan heredar, para que la familia tenga el mismo derecho que otras familias a vender esa propiedad y a lo mejor comprar otra, es decir, el ejercicio pleno de la tenencia de la tierra. Así que es una alegría hacia el arraigo. Lo que estamos buscando es que nuestros pobladores no migren, que se queden en los lugares donde viven, que los hijos puedan proyectar su futuro en ese lugar. Creo que esta es una de las tantas políticas que llevamos adelante para lograr este objetivo. Hay varios miles de trámites en proceso. Las localidades de la región sur están teniendo un gran volumen. Estamos más de 300 trámites aquí en Comayo, más de 600 trámites, por ejemplo, en Sierra Colorado, que también prácticamente medio pueblo estaba sin título de propiedad. Y así a lo largo de la región sur, también en otras localidades de la provincia, porque combinamos este programa, Mi Escritura, Un Derecho, con otros programas como la Ley Pierri, con otros programas como el acceso al suelo, el programa Suelo Urbano. Es decir, buscamos una combinación de herramientas para que todos podamos vivir en un lugar tranquilos, que tengamos nuestro derecho a la tierra y a la vivienda. También destacaba mucho los distintos programas que tiene el gobierno provincial que bajan a estas localidades. Claro, la búsqueda de completar todo el acompañamiento para generar empleo privado. El empleo privado junto al empleo público nos permite que los jóvenes no se vayan, que los jóvenes estudien en sus localidades. Por eso tenemos programas también de educación superior, en conjunto con las universidades, con los institutos de formación docente, y que puedan tener su tierra, que puedan tener su vivienda, programas que ayudan a construir viviendas nuevas junto a los intendentes o a mejorar, mejoramientos habitacionales. Entre muchos otros también, Río Negro Nutre, para que podamos trabajar la tierra y producir nuestro propio alimento, etc. que contribuyan a que todos puedan vivir bien, vivan donde vivan y que no se vayan de sus localidades.